Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Por acá tenemos las tres, las seis, las nueve. Y dice, ¿a qué hora? Entre las siete y las ocho. Mira, dice entre las siete y las ocho. Entre las siete y las ocho. ¿Quién va ahí? Ahí va el horario. ¿Por qué? Porque dice entre las siete y las ocho. Ahí va el horario. Ahí está el horario. El horario. Perdón, entre las siete y las ocho. Entre las siete y las ocho. Entre las siete y las ocho. O sea, el horario lo ponemos entre las siete y las ocho. El horario entre las siete y las ocho. Ahí está. Dice, ¿a qué hora? Entre las siete y las ocho. Forman un ángulo. Forman un ángulo que es la cuarta parte del ángulo externo. Antes que el minutero pase al horario. Ah, o sea, el minutero aún no pasa al horario. Digamos que el minutero está por acá más o menos. Puede estar más arribita, más abajito. No importa. Lo importante es que se vea que el minutero todavía no pasa al horario. Y dice, forman un ángulo. Ahí está el ángulo. Forman un ángulo que es la cuarta parte del externo. Quiere decir que si el externo es cuatro alfa, acá tendría que ser alfa. Si el externo es cuatro alfa, acá tendría que ser alfa. Porque dice que forman un ángulo que es la cuarta parte del externo. Alfa, cuatro alfa. Ya está, pues, muchachos. Se nota clarito que el ángulo sería cinco alfa en total. Donde cinco alfa da trescientos sesenta. Cinco alfa tres sesenta. Donde alfa sería setenta y dos. O sea, ya tengo el ángulo setenta y dos. Tengo el ángulo setenta y dos. Mira dónde está el horario. Mira dónde está el minutero. Ayer te expliqué este tema. Ayer, ayer, ayer. El horario va adelante. Positivo. El minutero viene atrás. Negativo. Entonces, el ángulo que forman en el recorrido será menos once medios por los minutos más treinta por las horas. Profe, ¿por qué menos más? Porque tu minutero es negativo. Minutero negativo. Horario positivo. Horario positivo. Ya está. El ángulo lo tengo. Setenta y dos. Es igual a menos once medios. Minutos que no conozco. Más treinta por las horas. Que en este caso son las siete. Siete. Las siete. Ya está. Once medio negativo. Viene positivo. Once medios positivos. Once medio negativo. Viene positivo. Treinta por siete. Doscientos diez. Menos setenta y dos. ¿Cuánto es doscientos diez? Menos setenta y dos. Sale ocho. Ciento treinta y ocho. Ah, ya. Ciento treinta y ocho. ¿Está bien? Dos multiplica. Once divide. Los minutos serían doscientos setenta y seis entre once. ¿Por qué? Dos multiplica. Once divide. ¿Y cuánto es doscientos setenta y seis entre once? A ver. Doscientos setenta y seis entre once. Once por dos, veintidós. Sobra cinco bajo seis. Once por cinco. Cinco en cinco. Sobra uno. Entonces saldría. Veinticinco enteros. Un onceavo. Veinticinco enteros. Un onceavo. Esos son los minutos. Entonces puedo saber la hora. ¿Qué horas son? Las siete. Las siete. Con veinticinco un onceavo. Veinticinco un onceavo. A esa hora forman un ángulo que es la cuarta parte del externo. Y ese ángulo es setenta y dos. Antes que el minutero pase al horario. ¿Se entendió? Hola. Sí, profesor. Muy bien. Excelente. Very good. Mírala ocho. Mírala ocho. Mírala ocho. Mírala ocho. Mírala ocho. Mírala ocho. Fíjate la ocho. Fíjate la ocho. Fíjate la ocho. Dice. ¿A qué hora? Entre las ocho y las nueve. ¿A qué hora? Entre las ocho y las nueve. Dice entre las ocho. Y las nueve. Ay, ay, ay. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Entre las ocho y las nueve. Las manecías se superponen. Justo ayer te explicaba es. Justo ayer. Te dije. Dice. ¿A qué hora? Entre las ocho y las nueve. Las manecías se superponen. ¿Qué significa que se superponen? Que están uno encima de otro. Por acá las siete. Por acá las ocho. Están superpuestas. O sea. El minutero va a estar por. Entre las ocho y las nueve. Dicen. Ocho y nueve. Entre las nueve y diez. Allá nueve y diez. Entre las nueve y las diez. Allá. Dicen de las nueve y las diez. Por acá hasta las diez. Entre las nueve y las diez. Ya pues. O sea. En algún momento vas a ver así. Por aquí el minutero. Y encima. El horario. En sí. O sea. Algo así. Algo así. Lo ves. El uno encima del otro. Ahí está. Mira. Él es el minutero. Y él es el horario. Se nota clarito. Que el ángulo es cero. Porque están superpuestos. A ver. Si el ángulo es cero. ¿Qué se cumplía? A ver. ¿Quién se acuerda? Ayer lo expliqué. ¿Qué se cumplía cuando el ángulo es cero? Eran las doce. Que once medios por los minutos. ¿A quién era igual? A treinta por las horas. Ayer les expliqué eso. ¿No es cierto? Cuando el ángulo es cero. Simplemente se iguala. Once medios minutos. Treinta por las horas. Cada vez que el ángulo se acede. Ya está. Once medios. Por los minutos que no conozco. Treinta por las horas. Son las nueve y tanto. Por las nueve. Ya está. Treinta por nueve. Dos setenta. Dos multiplica. Once divide. Los minutos serán. Quinientos cuarenta. Sobre once. Doscientos setenta por dos. Quinientos cuarenta sobre. En un costadito. Quinientos cuarenta. Entre once. Once por cuatro. Cuarenta y cuatro. Sobra diez bajo cero. Once por nueve. Sobra uno. Entonces sería. Cuarenta y nueve enteros. Un onceavo. Los minutos. Cuarenta y nueve enteros. Un onceavo. ¿Puedo dar la hora? Claro. Serían las nueve. Serían las nueve. Con. Cuarenta y nueve. Un onceavo. Ahí está. ¿Qué clave sería, chicos? ¿Qué clave sería? Háblame. Dime algo. No te calles. Por favor. Clávese. Gracias. Thank you. Thank you very much. Oye, no te puedes quejar. Ahora, no te puedes quejar. Ahora, si no practicas, creo que ya es tu problema. Yo te animo, te exhorto, te motivo a que practiques, papi. Tienes que practicar. ¿Ya? Practica. Este temita solo es práctica. ¿Ya? Hay que practicar. Muy bien, Viviana. Se compromete a practicar. Muy bien, Viviana. Listo. Ya. Quiero que revise la once. Y con eso terminamos. ¿Ya? Gracias por la fotito, Moisés. Gracias. Listo. Todos con la once. Gracias. 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 Lo vemos. Mira lo que dice. Lo vemos. Lo leo Dice Dice ¿A qué hora después de las dos? Oye ¿A qué hora después de las dos? O sea, no son las dos Después O sea, el horario está más o menos por ahí Más o menos por ahí ¿A qué hora después de las dos? Ahí está, después de las dos ¿Qué dice? ¿A qué hora después de las dos? El minutero adelanta el horario El minutero adelanta el horario Tanto como Igual que Tanto como el horario Adelanta la marca de las dos Ah El minutero adelanta el horario Más o menos por acá Más arribita, más abajito, no sé El minutero adelanta el horario El minutero adelanta el horario Tanto como el horario Adelanta la marca de las dos ¿Qué significa eso? Que esto de acá Es igual a esto Son iguales Esto de acá Es igual a esto Es como que él es la bisectriz El minutero Adelanta el horario Tanto como el horario Adelanta las dos El minutero Adelanta el horario Tanto como el horario Adelanta la marca de las dos Son iguales Ya está, pues, muchachos Pregunta Recuerda que todos son iguales Acuérdate Ya está ¿Qué voy a hacer? Como son las dos Y tanto Voy a regresar a las dos en punto A ver, ¿qué pasa si regresamos A las dos en punto? A ver Regresemos a las dos en punto Dos En punto Si regresamos a las dos en punto Mira que el horario regresa Digamos que regresa alfa Si el horario regresa alfa Tu minutero ¿Cuánto debe regresar? Si el horario regresa alfa Tu minutero debe regresar Doce alfa Si él regresa alfa Él debe regresar doce alfa Si el horario regresa alfa Si el horario regresa alfa Si el horario regresa alfa Ya está, pues, muchachos Recuerda que él Recuerda que él Es igual que él No te olvides Un ratito Tú no niegues que acá hay diez divisiones Cinco más cinco, diez Cinco más cinco, diez O sea que él Es diez más alfa O sea que él Es diez más alfa Entonces él También es diez Más alfa ¿Por qué eran iguales? Profe, ¿por qué diez? Cinco y cinco Cinco y cinco Diez Diez más alfa Diez más alfa Ya está, pues, muchachos Se acabó Date cuenta Diez más alfa Diez más alfa Te da doce alfa Claro Entonces diez más alfa Más el otro Diez más alfa Eso me da doce alfa Ya está Alfa más alfa Dos alfa Vas a restar Diez alfa Diez más diez Veinte ¿Cuánto vale alfa? Dos Si alfa vale dos Si alfa vale dos Puedo saber cuánto es esto Si alfa vale dos Eso sería veinticuatro Minutos Doce por dos Veinticuatro Doce por dos Veinticuatro Entonces, ¿qué horas serían? Serían las dos Con veinticuatro minutos Las dos Con veinticuatro Minutos ¿Correcto? ¿Correcto? Repito Él es diez Porque cinco más cinco Diez más alfa Diez más alfa Porque son iguales Esta suma te da doce alfa Donde alfa vale dos Pero yo quiero los minutos Los minutos son doce alfa Doce por dos Veinticuatro Esas son las dos Con veinticuatro ¿Todo bien, muchachos? ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Habla, papi! Bien, chicos Cuídense Buenas tardes Nos vemos Chau, 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 chau Bendiciones Dios te bendiga Nos vemos Dios mediante La